¡Hola mis cocineritos hermosos de YouTube! ¡Bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel! Hoy les voy a preparar unos deliciosos guisados. Ya que yo les había comentado en el video pasado que les iba a preparar guisados para sus garnachas. Ya sean enchiladas, taquitos, gorditas, quesadillas, lo que ustedes quieran. Créanme que les va a quedar delicioso. También si quieren comenzar un negocio, vender taquitos, gorditas, bueno lo que ustedes quieran. Estos guisados son muy económicos y créanme que les va a ir muy bien. Bueno, pues ahora sí, vámonos con los ingredientes. Vamos a preparar un guisado de papas a la mexicana. Y para eso vamos a utilizar 7 papas medianas ya cocidas y peladas. 2 chiles serranos picados, 1 1⁄2 cebolla picada, 3 jitomates picados y 1 diente de ajo también picadito. También vamos a preparar un guisado de queso con chile. Para eso vamos a utilizar 200 gramos de queso fresco, 5 guajillos anchos, 1 trozo de cebolla y 1 diente de ajo. Vamos a preparar un poco de requesón. Para eso vamos a utilizar 50 gramos de requesón, un poco de chile perón o chile manzano, 1 1⁄2 cebolla mediana. Bueno y no podrían faltar los rijoles refritos. Esto yo lo voy a preparar de una forma deliciosa. Bueno, que a mí en lo personal me fascina. Vamos a utilizar un poco de aceite o de manteca de cerdo. Eso ya es a gusto de ustedes. Pero yo les recomiendo para estos guisados que sea con la manteca de cerdo, ya que le da un sabor delicioso. Vamos a utilizar la necesaria. Bueno, pues ahora sí vamos a preparar. Bueno, el primer guisado que vamos a preparar es el de las papas a la mexicana. Como ya están cocidas y están peladas, ahora lo que nos falta es picarlas. Y vamos a hacerlo de esta forma, que sean medianas, que no nos queden ni muy chicas ni muy grandes. Vean, así nos deben de quedar. Así vamos a picar todas las papas. Bueno, una vez que ya picamos las papas, ya tenemos todo listo para preparar este guisado. Vamos a agregar a suela. Dos cucharadas de manteca. Pero recuerden que si ustedes quieren utilizar, ustedes quieren utilizar el aceite, no hay ningún problema. Vamos a dejar que la manteca se queme un poco. Ya que la manteca está lista, ahora vamos a agregar las papas. Las vamos a dejar guisar por unos 10 minutos, sin dejar de estar moviendo para evitar que se nos vayan a pegar. Bueno, ahora vamos a agregarle un poco de sal y pimienta negra. Estas no se las había nombrado, pero se las voy a dejar en la caja de información. Vamos a mezclarlas muy bien y enseguida ya vamos a agregar la cebolla que tenemos picada y también el diente de ajo. Y vamos a dejar que se sigan guisando también por unos 5 minutos más. Ahora vamos a agregarle el chile serrano. Pero si ustedes quieren hacerlo sin picante, no hay ningún problema, nada más lo van a omitir. Ahora le agregamos el jitomate y vamos a mezclarlo muy bien. Y vamos a dejarlo unos 10 minutos, pero hay que estar moviendo. Esto es para que el jitomate se alcance a guisar también muy bien, secosa, nos dé un sabor delicioso. Bien amigos, pues estas papitas ya están listas. Ahora nada más vamos a probar para ver qué tal está de sal. Está delicioso, pero para mí le falta un poco de sal. Pero recuerden, la sal es a su gusto. Bien, pues este guisadito ya está listo. Bueno, ahora vamos a preparar el guisado de queso con chile colorado. En un poco de agua vamos a agregar los chiles guaquillos y vamos a llevarlos a la estufa. Vamos a dejar que hiervan unos 3 minutitos nada más. Una vez que los chiles ya están remojados, les vamos a quitar la patita. Ya que no le quitamos ni la avena ni las semillas porque vamos a colar el chile. Y vamos a agregarlos aquí al vaso de la licuadora. Enseguida vamos a agregar el diente de ajo, el trozo de cebolla, le vamos a agregar un poquito de sal. Y también muy poquita agua, ya que este chilito lo queremos espeso. Ahora sí, vamos a llevarlo a moler. Bien amigos, ahora en una cacerola vamos a agregar un poco de manteca. Esta es nada más muy poquita, como media cuchara nada más. Vamos a dejar que se queme un poco. Enseguida vamos a agregar el chile a la cacerola, colándolo. Yo voy a agregarlo y voy a reservar un poquito de chile. Una vez que el chilito ya hirvió un poquito, ahora vamos a agregarle el queso. Ya no le vamos a agregar sal, ya que la mayoría de los quesos ya son un poco saladitos y no queremos que se nos vaya a salar el guiso. Vamos a mezclarlo muy bien. Ya nada más lo vamos a dejar hervir un minutito, le apagamos y este guisadito ya está listo. Bueno, ahora vamos a freír los frijoles. Ustedes van a ver qué fácil los preparo, pero hubieran de ver qué sabor les da a los taquitos o a lo que preparamos con ellos. En la cazuela vamos a agregar una media cucharada nada más de manteca de cerdo. Una vez que la manteca ya está lista, vamos a agregar los frijoles y vamos a dejar que se frían muy bien. Bueno, una vez que los frijoles, miren, ya están bien frititos, voy a agregarle, ¿se acuerdan de la salsa del chilito que reservamos? Vamos a agregarle un poquito nada más. Miren, el truco de esto es que la misma salsa que preparamos la podemos utilizar para varios guisados. Esa es la forma que la gente que vende economiza y agiliza sus guisados. De la misma salsita van reservando y le pueden agregar a varios guisados. Bien, amigos, ya tenemos listos estos frijolitos. Vean nada más qué delicia. Ese toquecito que le dimos de chilito, miren, y quedan aún más deliciosos. Bueno, pues ahora también vamos a reservarlo. Bien, amigos, por último vamos a preparar el requesón. Para eso vamos a partir por mitad la cebolla y la vamos a hacer de esta forma. Ahora vamos a rebanar el chile perón o chile manzano, como ustedes lo conozcan. Pero si no lo consiguen, pueden utilizar el chile serrano. Lo primero que vamos a hacer es cortarle la patita y vamos a partir por mitad. Yo nada más voy a utilizar la mitad. Voy a quitar la avena y las semillas. Bueno, una vez que ya la retiré, ahora voy a hacer lo mismo. Nada más voy a cortar de esta forma. Bien, ahora en una cacerola vamos a agregar un poquitito de manteca de cerdo y vamos a esperar a que se queme un poco. Bueno, ahora vamos a agregar el chile perón y la cebolla y vamos a dejar sofreír muy bien. Una vez que ya está listo, le vamos a agregar el requesón y vamos a dejar que se fría muy bien. Bien amigos, pues aquí tenemos listo otro guisado. Si ustedes no quieren utilizar o no quieren agregarle el chile, no hay ningún problema. Pueden guisarlo nada más con la pura cebolla y créanme que les va a quedar delicioso. Bueno, pues este guisadito ya está listo. Bien amigos, pues aquí tenemos listos nuestros guisados. Como ven, yo me hice aquí unos taquitos para poder probar y ustedes vean lo delicioso que está. Bueno, pues ahora sí, estoy listísima para probar. Bien amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Bueno, yo voy a probar primero uno de frijolitos. Bueno, ahora voy a probar el de papa. Bueno amigos, están deliciosos. Los tesos guisados le pueden servir para una taquiza. Aquí en mi canal yo tengo otro tipo de guisados y pueden tomar varios, los que ustedes quieran. Créanme que les va a quedar delicioso. Bien amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que a ustedes les guste esta receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que es gratis. Compartir mis videos y darle manita arriba. Yo los espero en un video más. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.